y bien mis amigos estamos de vuelta hablando con Isis Sánchez que es una nadadora de nado sincronizado que ahora es entrenadora de nado sincronizado pero no sólo eso sino que ha hecho un trabajo muy especial con personas que tienen discapacidades cognitivas estábamos hablando acerca de los niveles y decía si entre los jóvenes en la población general hay problemas de bullying hay problemas de ese tipo de inconvenientes para que puedan socializar acaban de salir de su casa están muy jovencitos y hay algunos que son bullers y otros que son buleados funciona eso así lo has visto que ha tocado vivirlo bueno la verdad este con este grupo de chicas no he tenido mayor problema con esto tú las puedes ver a ellas como por ejemplo tengo la chica que tienen autismo tú ves lo increíble como están tan tan conectadas que ellas se ayudan entre ellas y tú la ves en principio pero se separan son como grupos no 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 las ves súper integradas no pero te digo se separan o sea las que tienen las que tienen síndrome de down por un lado de las que tienen ok no no todas totalmente integradas e incluidas porque además el síndrome el cómo se llama el tener ciertas discapacidades lo que hacen es enfocarte un poco más no te haces más focus eso también ha pasado sí y fíjate que es es súper importante esto porque bueno yo he tenido la capacidad también de trabajar con atletas regulares y trabajar con estas chicas ha sido maravilloso porque ellas son tan enfocadas yo yo no conozco atletas un grupo que sea tan enfocado como este o sea ellas ellas viven para esto todo el tiempo me manda mensajes estoy practicando mi coreografía estoy haciendo esto qué te parece si hacemos tal cosa te manda un vídeo total todo el tiempo por ahí por cierto entre en mi instagram es veisbólogo.oficial yo no la conocía ella en serio la estoy conociendo el día de hoy pero ahí hay un vídeo en un 360 donde yo hago algo así igualito déjame decirte ya te vamos a traer para el equipo yo andaba en mi cosa de nado sincronizado tremendamente lograste como parte de un grupo de personas algo extraordinario se consiguió que exista una categoría para las personas con este tipo de discapacidad o de todas las discapacidades en el nado sincronizado y eso no existía que en los eeuu ahora la federación de natación lo tiene y eso es gracias a un grupo de venezolanos entre ellos no cuéntame cuéntame cómo fue eso bueno esto es una historia muy bonita porque a mí me contacta jorge van valen que tuviste la oportunidad de tenerlo acá en el programa un nadador venezolano que fue a los juegos olímpicos él tiene una hija con síndrome de down valeria van valen que es bueno ya sea natación y él es el coordinador de la asociación de síndrome de down de miami tienen unos programas maravillosos entre ellos el programa de natación valeria tuvo muchos años nadando era muy buena nadadora pero bueno ya estaba quizás en una edad donde ya está un poco aburrida del deporte y le recomendaron como a los niños con síndrome de down le gusta tanto la música bailar la danza y les gusta el agua y a ella en específico exactamente le dijeron mira porque no no la pones a hacer nada sintonizado y bueno había una persona en común que me conocía que sabía que yo había trabajado con esto en venezuela y me llama jorge y me dice vamos a iniciar esto acá con valeria porque aquí no existe comenzamos en la asociación de síndrome de down de miami que era los sábados un programa recreativo igual fue maravilloso sea como valeria se adaptó tan rápido entendió solamente ella solo valeria como o sea que no había ningún sincronizado porque no es como la modalidad de solo fueron como dos tres clases inmediatamente claro los otros niños oyendo la música y que se escucha la música bajo el agua eso para ellos es fascinante ya yo no entendí nada o sea yo debajo del agua no escucho nada como que se escucha música nosotros tenemos una bocina una corneta submarina donde tú puedes escuchar bajo el agua en toda la piscina los 50 metros de la piscina se escucha la música con razón yo pensaba que ustedes ustedes bailaban diciendo 1 2 3 4 metidos al agua y no eso es que está muy bien en la mente nada más pero escuchamos ok fantástico y entonces pasó de ser recreativo y se vuelve competitivo cuando en a finales del año 2020 porque porque ya teníamos en plena pandemia en una pandemia ok comenzamos con este programa ya competitivo como se dio bueno es que cuando las cosas están destinadas a hacer teníamos este programa recreativo ya teníamos 7 8 chicas más o menos en ese momento y bueno ya queríamos hacer algo más no competir en otros países ya esto tiene años en méxico 15 años en italia también pero en estados unidos no existía esto entonces a mí me contacta otra venezolana que está un equipo miramar mermaids tiene su hija allí y me contacta con me comunica miramar mermaids me me contacta ella y la duena del equipo ellos siempre habían querido tener esta categoría de atletas con discapacidad entonces yo me explica mira vamos a intentarlo pero como lo hago como lo agarra la federación bueno porque le mandamos vídeos le mandamos cartas de lo que se estaba haciendo y cuántos equipos hay hoy hoy ya casi por ejemplo en florida estamos nosotros que somos el único equipo grande y ya por lo menos cuatro equipos más en florida tienen atletas con síndrome de down con autismo con discapacidad los venezolanos trabajando en prueba del deporte porque nosotros nos vamos y salimos del país a generar riqueza a generar beneficios para los demás me tengo que ir pero es un honor conocerte espero que estés con nosotros nuevamente y que traigas una de tus chicas para que hagan algunos movimientos sincronizados y no tenga que hacerlos yo ella felizmente de estar aquí y enseñarle todo lo que lo que saben y si sánchez estuvo con nosotros cuando regresemos vamos a estar con miguel rojas que va a estar siendo entrevistado por víctor melo aquí en deporte cbtv y sale a les ales núñez como mateo emergente está echando fresita enrique gonzález y da un blooper por encima del señor esto no mentira estaba teniendo héctor giménez ahí habrían corredores en segunda y en tercera ganando nosotros por una carrera en el octavo y estaba pichando enrique gonzález da un blooper por encima del señor esto y yo corriendo de espalda al home me tiro de cabeza y hago la jugada